Bien, ahora tendríamos que ir a la guarida de los Zora, ahora ya sí Pero antes, vamos a bajar hasta el fondo de la cascada Porque aquí tenemos otra pieza de corazón bastante escondida La tiene este... ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡Ah! ¡Coño! Puto pececito Menos mal que tenemos el escudo Zora, el escudo mágico Y podemos librarnos de los liki likis Estos asquerosos Vale, la pieza de corazón la tenía el liki liki escondida Como estáis viendo Así que... ¡Y además 50 rupias! ¡Toma ya! O 20, no, solo eran 20 Vale, vale, me he flipado un poco, pero no pasa nada Venga, vámonos, vámonos, ahora sí Al dominio de los Zora ¡Uy! Por aquí no es Por aquí Saltito... ¡No! ¡Ah! ¡No! No estaba lo suficientemente sumergido para saltar ¡Coño! ¿Por qué no puedo pasar? ¡Ay! No importa, no importa Vámonos de aquí Por el agua se va mucho más rápido Saltito ¡Guapa! Ah sí, por estas plataformas que estáis viendo aquí Que llevan hasta, bueno, hasta aquella roca Bueno, no es que, tampoco es que haya gran cosa Pero bajo esa roca hay un agujero Que nos conduce a un cofre con bombachus Así que... Creo que es conveniente ir a por esos bombachus Puede que no sean útiles En la mazmorra Para... No sé Para alguna hada extraviada Para algún interruptor No sé, no sé No sé para qué Porque no me acuerdo de esta mazmorra Voy a tener que revisarla antes de grabarla Pero lo que sí que sé Es que aquí hay unos bombachus Y... Vamos a conseguirlos Porque nunca se sabe cuándo pueden ser útiles Además, todavía no tenemos bombachus en nuestro inventario Y serán los primeros bombachus que consigamos En nuestra aventura Aunque podríamos haberlos comprado en la tienda Pero bueno Pero bueno, ¿para qué comprar pudiendo conseguirlos gratis? ¿No? Además, hasta ahora tampoco habían sido necesarios De hecho, los bombachus no es que sean... Un objeto realmente necesario Para la aventura Para pasarse el juego O quizás sí en esta mazmorra No lo recuerdo Puede que en alguna parte Sí que lleguen a ser necesarios Pero bueno Cuando un objeto es necesario Ya sabéis que siempre os lo dan Os lo dan en el mismo sitio en el que los necesitáis O muy cerquita ¡Coño! ¡Putos peces asquerosos! O sea que... No, no hay que preocuparse por los objetos Cuando... Cuando son necesarios para pasar por una parte Te lo suelen dar bastante cerca de esa parte Vamos, venga Aquí están La guarida de los Zora La misma música que en el Ocarina of Time Me encanta Es súper relajante esta melodía Bueno, antes de ir al... Antes de entrar al templo Hay una cosilla que podemos hacer aquí Para conseguir otra pieza de corazón Tenemos que ir con... A ver Necesitamos el gancho Voy a mostraros Yo me sé... Me sé la... La melodía de memoria La melodía que se supone que hay que aprenderse Para... Para conseguir esa pieza de corazón Me la sé de memoria O sea que podré ir directo a por la pieza de corazón Pero aún así yo os voy a mostrar todo el proceso Porque ese es el propósito de una guía Mostrar todo el proceso De cómo se consiguen las cosas Para que vosotros las podáis conseguir también Así que bueno Primero Con el gancho subimos aquí arriba Y aquí tenemos un cuaderno Sobre el que podemos leer Bueno, Mikau y Japas O... No recuerdo el nombre Bueno Mikau y uno de los... De sus amigos De su banda Han escrito una canción Y aquí nos dan las notas Que hay que tocar ¿Veis? Estos son los dos fragmentos Que hay que memorizarse Ahora con estos dos fragmentos memorizados Pues tenemos que ir a ver A visitar al... Al... Al bajista de la banda Y entonces tocaremos la canción con él Él nos dará la otra mitad de la canción Y una vez que tengamos la canción completa Tenemos que tocársela al compositor de la banda Que es el que se encarga de escribir las letras y las canciones Y entonces así Conseguiremos la pieza de corazón En recompensa A ver, no Primero hay que hablar con él Por lo que se ve A ver Vale, sí, perfecto Sí, porque nos suelta un rollo Tocho sobre Lulu Y no sé qué leches Vale, ahora Qué poquito se escucha el bajo Casi no se le escucha el bajo Joder Qué pena Bueno, qué se le va a hacer Supongo que serán problemas del emulador Dios, no se escucha No se le escucha al otro Qué cutre Mira, todos ahí espiando Y van corriendo como moscas Tampoco es para tanto Tampoco es que sea para tanto la melodía Oye Bueno, de hecho Tampoco es una melodía Solo es Una base En fin Vámonos A ver al compositor Y le tocamos el temita Que acabamos de escribir Con nuestro Amigo Con nuestro compañero Así se sorprenderá Y le gustará mucho Y nos dará una pieza de corazón Ah, sí, pero si se lo tocamos con Mikau Si se lo tocamos con Mikau Eh, se enfadará Y dirá ¿Qué pasa? ¿Habéis estado escribiendo canciones Por vuestra cuenta? Entonces, ¿para qué estoy yo aquí? Se supone que yo Ese es mi trabajo Y no sé qué, hostias Así que Tenemos que tocárselo con Link Para que no se enfade De ese modo, pues Nos robará la melodía Ah, mira Aquí ya se escucha mejor ¿Qué? ¿Contento? Maravilloso Bien, pues Ya no tenemos nada más que hacer aquí Por ahora Ahí tenemos otra pieza de corazón Ajá Maravillosa pieza de corazón Así que vamos a la mazmorra Aquí creo que hay un par de cosillas más Que se pueden hacer Mirad a ese Está ahí espiando la habitación De la cantante De Lulu Eh... ¿Qué estaba diciendo yo? Ah, sí Hay un par de cosillas más Que se pueden hacer aquí En esta sala Pero no se pueden hacer todavía Primero hay que Hay que Completar la mazmorra Y salvar Salvar Los mares De la gran bahía Así que vamos allá Vale, vamos a ver Vamos a coger Estos cofres Y abrir esta estatua Vamos a recuperar Magia Y conseguir Algo más de munición ¡Ay! Me caí Me caí Toma Toma A ver Tenemos que tocársela Con la guitarra Con Mikau Si le tocamos la ocarina No funciona Ahí está La nueva La nueva Posanova Esta es la canción Que nos enseñaron Los renacuajos Zora A los que salvamos De las piratas Gerudo Anda, mira Está cantando Estaba como En trance Antes Estaba como Como si tuviese Ahí la mente Traumatizada O algo Que no hablaba Con nadie No cantaba Estaba ahí Mirando al mar Totalmente Perdida Mentalmente Vamos Lo que se dice En trance Y ahora Al tocarle Esta melodía Pues es como Que ha recobrado La conciencia No ha vuelto En sí Por fin Y bueno Se va a quedar Un poco sorprendida Por todo lo que va a haber Esta tortuga Es una especie De guardián Del océano Que estaba durmiendo Pero mientras dormía Ha visto todo Lo que estaba ocurriendo Ha visto todo El mal Y todos los espíritus Demoníacos Que han poseído Estos mares Así que nos pide A nosotros Que montemos Sobre ella Y ella nos acercará Al templo Al templo espiritual De la gran bahía Para que podamos Salvar El océano Y despertar A otro De los cuatro Gigantes guardianes Venga Vamos allá A ver si me puedo Enganchar A la p... Eh Ahí Salía para enganchar Vale Perfecto Vamos allá Tortuguitas Llévame A donde está La emoción Vaya remolino Mirad Ahí están las piratas Intentando acercarse Al templo Para saquearlo Pronto verán Sus planes Totalmente frustrados A volar Es que a quien se le ocurre Madre mía A acercarse A un torbellino Así Están Majaras Majaras Majoras Vale Ya estamos Ya estamos Nosotros como entramos Por debajo del agua Gracias a la tortuga Gracias a la tortuga No tenemos De que preocuparnos Templo de la gran bahía Bien Pues ya estamos aquí Ya estamos aquí Hasta luego tortuguita Bueno En el próximo vídeo A superar el templo Hasta la próxima Ha 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 Gracias por ver el video.